El que no está sufriendo ningún tipo de calor, que está muy bien alimentado, que debe haber desayunado juguito de naranja con centolla, es el compañero de Cuco, ¿no es cierto? Juguito, te estamos escuchando. Aquí estamos Carla, no es volver el tiempo atrás, no estamos en invierno, estamos en verano, hace 8 grados, una temperatura de 3 grados y medio, fíjense lo maravilloso y grande que es este país, que estamos dentro de un mismo país y ahí se está muriendo de calor y acá nos estamos muriendo de frío. Juguito, por Dios, por Dios, decime que adentro, debajo todo eso está transpirando, decime que es un chiste. No, 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 no estoy exagerando, no estoy exagerando, estoy con guantes, estoy con la bufanda, tengo un suéter debajo que ahora un ratito lo vamos a ver, tengo un sombrerito porque hace mucho frío y después nos vamos a ir adentro del lugar donde estamos y van a ver que hasta hay un hogar prendido. No, ¿qué envidia nos da, Juguito? Bueno, estamos en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, una temperatura muy fría, como les decía, en esta jornada, estuvo lloviendo toda la noche desde ayer, eso hizo que todavía bajara un poco más, hoy amaneció nublado, pero se mantiene tan lindo, este lugar es tan lindo que uno viene en invierno, en otoño, en invierno, digo en verano, en primavera, cuando viene siempre lindo y siempre cambia el clima, inclusive los días son diferentes de ayer respecto a hoy, ha cambiado, fíjense, estamos en un lugar con una cierta altura y se puede ver la bahía de Ushuaia, se puede ver el canal Big de fondo, se puede ver el colorido de la ciudad, el centro de los techos de las casas, las distintas montañas y se puede ver que está realmente nublado y muy fresco. No es exagerada nuestra vestimenta, realmente, yo soy una persona exagerada, lo admito, pero hoy la verdad que hace mucho frío. Un poco para el tono del pelo. Sí, sí, bueno, algunas cosas no tengo que ver yo, pero bueno, esta mañana estuvimos en la zona del Parque Nacional, vamos a estar viéndolo en los próximos días, estas imágenes, pero la pasamos con el frío realmente muy mal. En un ratito vamos a tener imágenes, de lo que es un viaje por el canal Big de, de lo que es, de lo que se puede ver, de lo que el turismo se puede ver aquí. Vamos a tener muchas cosas mostrándoles más de lo que está pasando aquí en Ushuaia. Tenemos mucho, mucho realmente para compartir con todos ustedes y con todos los amigos del país. Bueno, en un ratito cuando lo dispongan regresamos. Esto es Viva una Argentina, mis amigos. Y nosotros lo honramos recorriéndolas. Gracias, aquí estamos bienvenidos. Esto recién empieza. Gracias a vos, Huguito, qué lindo. Un poquito de nieve en mi casa me vendría bárbaro.